El super moderno centro de transporte de Miami sigue asombrando. René Pedrosa tiene las imágenes de tan moderno proyecto a continuación. Comencé en el proyecto durante la fase de los estudios... Si alguna vez quieres saber lo que 2 mil millones de dólares de los contribuyentes pueden hacer, el centro intermodal de Miami, o MIC por sus siglas en inglés, es un gran ejemplo. América Noticias tuvo acceso exclusivo para ver cuán avanzada está una de las obras más ambiciosas de la historia del sur de la Florida. Van a quedar 22 mil empleos fijos. Durante el transcurso de la construcción y desarrollo del proyecto se generaron 70 mil empleos. Actualmente operan las compañías de renta de autos, la conexión del metro rail al resto de la ciudad, las terminales de autobuses y el sistema de trenes que trasladan cerca de 4 mil pasajeros por hora entre el aeropuerto y el centro intermodal. Miles de obreros trabajan sin descansar para completar una magna obra que incluye una estación central de Amtrak y Tri-Rail. Vamos a tener un espacio aproximadamente de 20 taxis que suponemos son suficientes para la rotación necesaria de estas dos estaciones. Los ciclistas tendrán sus propios bastidores donde podrán ducharse y hasta fregar sus bicicletas. El centro también contará con su propia estación de policía. Debemos reconocer que hay muchas entidades trabajando en conjunto para que este megaproyecto sea una realidad. Pero el cerebro de esta estructura, el Departamento de Transporte de la Florida, concibió toda esta idea para que en un futuro no solamente los trenes, sino también el metro rail llegara hacia el oeste del condado Miami-Dade. Sí, aquí se minimizaron los cambios de piso. También, cuando quiera cambiar de medio de transporte, no va a tener que caminar mucho. Esta es la columna vertebral de toda la construcción vertical. Esta es, digamos, la avenida que une a todos los medios de transporte. Los gastos del proyecto son divididos entre el Estado y el gobierno federal. Les informó René Pedrosa, para América Noticias.